Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Prensa quedó sorprendida con el triunfo mexicano. Como bien sabemos, el encuentro de México ante Panamá estuvo dando que hablar, ya que el prensa panameña aseguraba que hay cierto favoritismo a favor de la selección mexicana. Debido a esto, el tri demostró en la cancha ante su similar Panamá que futbolísticamente es superior a los canaleros, llevándose así el triunfo con el marcador de 3-0 final. El tri dirigido por Jaime Lozano derrotó fácilmente a los canaleros, asegurando su pase a la final donde su próximo encuentro será ante Estados Unidos este domingo 24 de marzo. La prensa, antes del partido de México vs Panamá, criticaron por los cambios que hizo el director técnico Jaime Lozano. Pero ante esto, Lozano demostró que las alineaciones que hizo no fue descabellado, ya que aún con cambios en la cancha, el tri se llevó el triunfo. Veamos lo que dijo la prensa ante este triunfo mexicano. México golea una decepcionante Panamá y el Jimmy Lozano calla bocas. Panamá contra México, semifinales de la Nations League. El Jimmy arrancaba con Julián Quiñones, Henry Martín, y sacaba a dos de los que parecían los titulares, como el Chucky Lozano y Santi Jiménez. El primer gol lo haría México, al minuto 39, en tiro libre. Luis Chávez ponía un par, buenísimo para Edwin Álvarez, que de cabeza remataba y tenía el 1-0 al 40. Julián Quiñones anotaba con asistencia de Henry Martín. Se quitaban los del América, aunque habían marcado fuera de lugar, y tras una revisión en el bar, daban por bueno el gol. Panamá llegaba, y Ochoa hacía un par de atajadas importantes. Y al 66, Orbelín, que reciba a meter un golazo, recibía solo. Y con un tiempo enviado, ponía el 3-0. Marcador que se conservaría hasta el final del encuentro. Gana México bien contra Panamá, como tenía que ganarle. Y el Jimmy, que había sido criticado justo antes de iniciar el partido, por la alineación, al final le salió bien. Por ahí, Julián Arau, Antuna, el Chucky, fueron los que quedaron a deber. México tendrá la revancha contra Estados Unidos. El día domingo se juega la final de la Nations League. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el Tri debería enfrentar en su próximo encuentro ante el equipo de las Barras y las Estrellas con la misma alineación de ahora, o debería hacer ciertos cambios? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!